Yo con mis cantares fui de frontera en frontera y cruzo los mares pregonando a mi bandera Cándonos y dían a España mía Quien pena y quien llora te alegra la mía Esta canta hora Canta hora, me llaman la canta hora en todos los lugares Canta hora, soy como una ruiseñora que embruja con sus cantares Canta hora, si la copla me demora y me guida hasta el sentido Que me llamen desde ahora Antonia, la canta hora Porque así Dios ha querido Brotar mi garganta el fuego de Andalucía Y el arma me canta desde aquí amanecer día Quien sufra el instante que escuchí en mi cante Gitana y señora, entrega tu arte Esta canta hora Esta canta hora Canta hora, me llaman la canta hora Canta hora, me llaman la canta hora En todos los lugares Canta hora, soy como una ruiseñora Que embruja con sus cantares Canta hora, si la copla me demora Y me guida hasta el sentido Que me llamen desde ahora Antonia, la canta hora Porque así Dios ha querido Te saludamos mi España Con paso doble español Con nuestra arma en la mano Y llorando el corazón Los que están fuera de España Hay que ver cómo te sientes Que si arañas las entrañas Pensando tan solo en verte Cuando se pierde una cosa Siempre la echamos de menos La prueba de darnos cuenta Es cuando a España volvemos Con la voz muy quebrantada Con la emoción de mi arma Y es como si te cantaran Y es como si te cantaran Los que están fuera de España Los que están fuera de España Toreros, cante, pintores Y lo que he escrito quedó Esos grandes escritores Que aquí a mi España engrandecido Por eso yo no turbio Ni tan siquiera un momento Mientras que me quede sangre Y un poco de sentimiento Cuando se pierde una cosa Siempre la echamos de menos La prueba de darnos cuenta Es cuando a España volvemos Con la voz muy quebrantada Con la emoción de mi arma Y es como si te cantaran Y es como si te cantaran Los que están fuera de España Los que están fuera Ah, ily España Ah, ily España La mujer de España es tan hermosa, tan iguala junto por su calle, y al andar despierta salarosa, un mar de piropos en las calles, vaya una mujer, es de no mamá, ole con la sembra, con salero y paladar. Salero de España, salero, derrama a los toreros cuando juegan a morir, salero lo tiene la vieja, con la cara de una armeja y en el mon y una lelí, tiene un salero perduo y plata, la bulería de los calés, y ese sordao que se retrata, fumando un puro más grande que él. Salero de España, salero, salero por gracia de Dios, ¡Ay España que te quiero! ¡Ay España que te quiero! ¡Salero de mi amor! La mujer de España es una rosa, que una flor no puede andar a tiro, porque tiene una alma milagrosa, que lo arregla todo con suspiro. Vino de Jerez, rojo de Alcalá, venga al estribillo y velillo a la mar Calero, la salida es calero, derrama a los toreros cuando juegan a morir Calero, lo tiene en la piedad, con la cara de un arma y en el moño una pelín Tiene un sábado que fue plata, la bulería de los calés Y ese sorda que se rebrará, no manda un muro más grande que él Calero, la salida es calero, calero por gracia de día Ay, España, que te quiero, ay, España, que te quiero, valerito de mi amor Bajo el marco plateado de un sofrero calagné Unos labios van brindando las promesas del caray Una guitarra moruna, deja su boca sonar Y unos ojos al carreno, te fascinarán Canta, canta guitarra, canta guitarra, canta guitarra mia Canta guitarra siempre, que yo en tu ruota ponco mi vida En la noche sevillana tan flagante y tan cantora Como ofrenda tu belleza su herma guitarra mora Que va tejiendo en su ruota una leyenda de amor La guitarra ríe y llora como llora un cao Ay, 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 regreso Canta, canta guitarra, canta guitarra mia Canta guitarra, canta guitarra, canta guitarra, canta guitarra mia Canta mi guitarra siempre Hecho en tus notas Pon conmigo Tú te das muchos postines Señorón de buena casa Cuando dices que yo canto Que yo canto y que yo es tu paga ¿Te has creído que una juerga La componen dos guitarras Diez billetes, cuatro coplas Un cañero y una palma Todo y todo lo que se compra Todo y todo lo que se paga Desgraciado Desgraciado A pesar de tus dineros Desgraciado 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 Que una juerga es con ritos Donde no hay un precio escrito Ni vendió Ni compró Ni compró Por mi aquel de cantar Yo te digo para los ojos Que una juerga es una hora A las claras de la aurora Con lo fuente que da Dios Que nos da Dios Que nos da Dios Que nos da Dios Con el din de tus monedas Con el don de tu casta Tú no tienes lo bastante Para mi don de mi enagua Yo te canto porque quiero Porque a mi me da la gana Y le canto a tu que lleva Bujerito en el arma Que siempre dar que no tiene Quien tiene no te da nada Desgraciado A pesar de tus dineros Desgraciado Que desgraciado Que pretendes con caudales Presumir de unos rosales Que patinos se han sembrado Desde ahora yo te digo Que te tienes que acordar Tu dinero yo maldigo Y mi carne es pa' un mandigo Antes que pa' tu caudal Déjame ya Déjame ya Desgraciado 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 Gracias.